¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? ¿Qué ha pasado aquí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya me convenciste! Ok, no esperaba esto Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno Hermano Si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí A mí, por mí Sí, agarra los chingazos Lo merece Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, eh No, 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 no No, 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 no Ah Ah, si pasó Yo digo que sí ¡Ahora te jodes, amigo mío! ¡Pero qué buen chingada se la acomodaron a este pendejo! Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo. ¡No, no, 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 no! ¿Alto es en serio? ¡No, no, 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 no! Aquí, ahora mismo, no le parece que hay problemas. Sí, creo que. Pero... Pero... Esos son malas noticias. No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor Otra vez vienes a chingar la madre cabrón A ver por qué Deja de chingar Sí, sí, por qué no Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, lo intentamos Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Al día siguiente Ay, qué romántico Seguramente estos dos terminarán juntos Ay, qué envidia ¿Qué chingados pasa con esta vieja? ¿Me, perdón? ¡Oh! Pues lo que dice es verdad De que tiene razón tiene razón Es que la verdad es la verdad Hey Joey, no, no fuimos demasiado lejos Estás loco, este es el mejor día de mi vida ¡Pinche viejo descarado! ¡Ahorita vas a ver! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¿Qué pasó? No sé siquiera, pero... ...a poco se ha crecido. Bueno, no lo haré, ¿verdad? No lo haré, ¿verdad? No lo haré, ¿verdad? Espera, ¿qué? Fui tan obvio... Oh no, es solo que tengo talento para estas cosas Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Nani? ¿Dá cara itten, daró? ¿Omai no engi wa saigo ga wazato rasi? Oh, quíten ja nai wa yo Fin No, esperen, ¿así se termina? Eh... De... De... ... ... ... ... ...